Ya estamos de regreso y está con nosotros la licenciada Gloria Magalicano, directora de Turismo y Hospitalidad en el municipio de León, realmente es un gusto tenerla y además con noticias frescas y... Muchas gracias, buenas tardes. Buenas, espectaculares diría yo. ¿Cómo estás Gloria? Pues muy bien, muy bien y con el gusto de compartirles pues varias, varias buenas noticias que se integran a esta gran agenda de turismo que tenemos en la ciudad. Uno de los propósitos que tenemos en turismo, todos los que estamos participando, es poder consolidar una agenda de festivales y eventos a lo largo de todo el año. Ustedes saben que tenemos meses todavía bajos, hace unos 3, 4 años teníamos un problema más serio porque teníamos febrero, marzo, abril, mayo, junio... Y donde espijos de pronto... Exactamente, conforme han pasado los años y conforme han llegado las nuevas inversiones, automotrices y demás, se ha generado una dinámica interesante que nos ha ayudado a desestacionalizar la demanda. O sea, Zapica, Ampik y luego el Festival del Globo... Así es, ahorita a lo largo del año ya tenemos una agenda muy interesante, pero nos faltan todos aquellos eventos de fines de semana. A ver, pero déjame preguntarle algo antes. ¿Cuántos cuartos de hotel tiene ya León? Porque vemos una actividad impresionante en construcción de nuevos hoteles. De todas las categorías tenemos cerca de 7,500. Ahora si hablamos nada más de lo que son categorías turísticas... Históricamente eran 3,000 durante mucho tiempo. Así es. Este salto casi de más del doble ha ocurrido que a partir del boom de las inversiones automotrices. Así es, y que se siguen enlistando todavía nuevas inversiones que estaremos viendo a lo largo de estos próximos años. Estimamos que este crecimiento... Aquí incluyen los que están en la carretera de Silao, porque muchos ya no están en León. Pues si consideramos como área metropolitana, que así nos gusta considerar a la ciudad, porque realmente en el tema de congresos, incluso en el tema de festivales, generalmente se ofrece lo que es la oferta hotelera de León y el complemento con Silao. Tenemos grandes eventos, como ustedes lo saben, en Festival del Globo, en Rally, incluso ahora en algunos de los congresos importantes, como congreso de veterinarios, torneos de la amistad, ahora en las mini-olimpiadas, que necesitamos apoyarnos de los municipios que están alrededor, en lo que terminamos de tener una oferta hotelera suficiente. ¿Tú tienes el análisis de a qué ritmo estamos creciendo al año? ¿En los próximos años cuánto más? ¿A cuánto vamos a llegar en León? En cuanto a habitaciones, no tengo el dato ahorita. Estamos creciendo en porcentajes alrededor del 12% anual, que son porcentajes bastante altos. Para este año y el próximo año se esperan 5 hoteles más en la ciudad, que van a sumar más de 1.000 habitaciones, todos en la categoría de 4 y 5 estrellas, lo cual es una muy buena noticia. Empleo también. Empleo también, obviamente, que se genera con estas nuevas inversiones. Bueno, y entonces ahí vamos a la otra parte. Y entonces esto genera una nueva dinámica en la ciudad que nos lleva a que tengamos que ofrecer actividades adicionales a lo que sucede generalmente en el tema de negocios y congresos, que es entre semanas. ¿Promedio de ocupación en estos momentos cómo lo tenemos? Ahorita el promedio de ocupación anda alrededor del 56%, considerando todas las categorías. ¿La gente se queda una noche? Sí, no, una noche. Una noche. El gran reto sería ese, lograrlo retener un poco más. Sí, así es, lograrlo retener un poco más en lo que se refiere a esta día, con lo que lo puedes detonar es con eventos, con eventos, con festivales, con actividades que te ayuden a convencer a nuestros visitantes que hay algo más que conocer a la ciudad. O sea, que la gente diga, si voy a León, ya sé que, como la Ciudad de México, ya sé que hay algo, hay teatro, hay música. Así que siempre va a haber algo que hacer el fin de semana. Incluso con la mayoría de nuestros congresos se ofrece un programa de fin de semana, motivando que esto pueda suceder. Y también hemos tenido la oportunidad de estar tomando algunas propuestas que ya vi en la ciudad y ver de qué forma las podíamos integrar para generar una nueva propuesta que sí nos ayudara a incrementar ese estadía. Como el ejemplo del danzón. El danzón lo estamos tomando a partir de este año dentro del área del turismo. Yo me imaginaba que eso se iba más bien a la convivencia social en los leoneses, ¿no? Debo decir qué es lo que queremos hacer. El danzón es tradicional en León, como en muchos otros de los estados. Hay una gran cantidad ya de gente de la ciudad, leoneses, que disfrutan de este baile. Tenemos excelentes maestros que realmente no los hemos puesto en valor y que ellos te dicen, nosotros estamos ávidos de enseñarle a la gente, de enseñarles a los jóvenes. Cuando pararon un poquito, ¿qué hubo por ahí? ¿Qué va a pasar con el danzón? ¿Fue para reestructurar eso? Fue para reestructurarlo, para reconceptualizarlo. Y lo que estamos haciendo en una primera etapa es tomar el danzón únicamente en lo que son los barrios como un primer paso para empezar a trabajar y en tener propuestas de activación nuevamente en los barrios. Y el tradicional ya de templo expiatorio. Entonces, en este momento, todos los días hay danzón en la ciudad. ¿Pero tú ves a un turista yéndose a bailar al expiatorio? En este momento no. En este momento no. Y nos falta profesionalizar mucho el tema. Pero era importante empezar primero con una reestructura, darle más orden, identificar cuáles son los grupos que realmente están participando, darle nuevamente la identidad a los barrios. Ahora, el 31 de agosto, que generalmente se celebra el aniversario del danzón, lo que se va a hacer va a ser una muestra de danzón de cada uno de los barrios. Todos van a bailar en el expiatorio. Pero la intención es que empecemos a profesionalizar y empecemos a ponerlos también ellos en los ojos de los... Hacer grupos de intercambio con otras ciudades donde danzón, peracruz. Pero todavía no hemos definido como un solo equipo representativo, si tú lo quieres ver así, de la ciudad. Y por eso es esta dinámica. O sea, identifiquen de San Miguel quién es el grupo que va a ofrecernos la muestra. De Barrio Arriba, del Cohesillo. Por primera ocasión se incluye el Cohesillo. Anteriormente no había danzón, pero es con este propósito de que activemos de alguna forma los barrios. Y es un ejemplo de una actividad que si bien, como tú lo dices, es para los lioneses, lo podemos crecer para llevarlo a ser un atractivo turístico. Y como es entre semana, todos los días, se presta muy bien a que por la cercanía con Poliforum, por la cercanía con toda la oferta hotelera, todo nuestro principal polígono turístico, podemos estar generando como que se puente con el danzón. Lo primero era ordenarlo, pero nuestro propósito es, hacia dos años, estarlo consolidando como un producto más turístico para la ciudad, pero también para nuestros visitantes. He visto que también estás impulsando eventos musicales. Ahora vemos el blues el fin de semana. Un poco pasado por agua, pero bueno. Un poco pasado por agua. Si tuvimos la primera edición del Madero Blues, este proyecto surge también con la intención de activar Centro Histórico, de activar el Corredor Madero, de empezar a generar propuestas culturales asociadas al turismo. Siempre se habla de turismo y cultura como con un divorcio, tradicionalmente, cuando son complementarios. Teniendo un teatro como el Bicentenario y un museo como el de arte y historia. Así es. Hay tantas cosas que pueden integrarse de una manera muy natural y que es lo que pretendemos hacer. Entonces, el Madero Blues surge como una propuesta de llevar cultura a través de la música para que podamos combinar en un futuro con gastronomía y con arte en todo ese corredor. Se están combinando los esfuerzos de las diferentes instituciones, por ejemplo las estatales y las municipales. Me refiero, por ejemplo, a esto, no empacar cosas. Va a haber ópera ahora, la semana que entra, que también ustedes le entren al tema de, bueno, pues es atractivo. En muy pocos lugares de México se está produciendo ópera y creo que la alegría es muy buena. ¿Sí hay esta comunicación entre las instancias, Gloria? Tal vez no la que quisiéramos todavía, Arnoto, porque son tantas cosas las que tenemos en este momento en la mesa por afinar. Hay esfuerzos muy interesantes que se han hecho en años anteriores que con que le des una, lo retomes, se le dé una reconceptualización para que esté dentro de la dinámica que estamos viviendo en este momento y ya sale, ¿no? Entonces, como que primero hemos tomado todas esas propuestas que ya había, festivales que se hicieron hace años, que a lo mejor hoy no es lo más importante, pero sí los puedes desagregar y hacer alguna otra sinergia interesante. Con Cultura en el municipio estamos trabajando muy bien, no nos hemos integrado todavía con Cultura del Estado en ese tema. En el caso turístico nos apoyamos... Con Cultura que está en León, ¿no? Así es, así es. Aunque se está en León. Los tenemos incluidos dentro de todo lo que son el programa de actividades que estamos dando a conocer en el tema turístico, de qué hacen en la ciudad, ¿sí? Tanto si vives aquí, que vuelvas a conocer y enamorarte de la ciudad, como para la gente que nos visita, ¿no? Pero ahorita nada más en el tema de poner todo en una agenda, o sea, todo lo que signifique cultura, opciones de diversión, incluyendo teatros, incluyendo recintos de esparcimiento, como el metropolitano, como el zoológico, como Explora. Pero un gran tema, Poliforum. Poliforum fue pensado para traer congresos y convenciones de gran magnitud. Así es. Pero lo vemos que no, es un Rolls Royce ahí que de repente se queda apagado muchos días del año. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo trabajar de otra manera? ¿Qué se puede promover para que Poliforum trabaje al 100%? Pues mira, yo no podría hablarte por Poliforum. Lo que estamos sí haciendo, y te lo adelanto un poquito ya en algunos meses, les estaremos compartiendo ya un poco más de información. Estamos empezando a construir un clúster de destino. Un clúster de destino en donde nos permita a los principales actores que dinamizan turísticamente y económicamente la ciudad estar juntos planeando hacia dónde llevamos a León en los temas de mayor interés. Uno, obviamente, es el tema de negocios y el tema de reuniones, y todos vemos la necesidad de potencializar. O sea, no es un esfuerzo aislado del Poliforum, ni es un esfuerzo aislado de la oficina de convenciones, ni de la oficina de turismo, ni del Estado. Tenemos que estar todos integrados, y hoy es una realidad en donde no tenemos esa sinergia entre lo que sucede. Tú no ves que el Globo esté promoviendo el rally, que la feria esté promoviendo el rally, que el rally promueva ya los congresos que siguen. Nos falta desde dinamizar, desde los eventos a dinamizar todos los recintos que de alguna forma están recibiendo eventos. Porque la gente que viene a un congreso, si hay una actividad importante el fin de semana de entretenimiento, pues se queda un día más, ¿no? Así es. Esa es la sinergia que se debe lograr. Es la intención. Incluso entre los mismos espacios que tenemos recreativos, si tú vas al Parque Metropolitano, pues aquí estás y estás del zoológico. O sea, debiera de haber una sinergia natural entre los dos espacios. Nos hemos medido, Gloria. Y que es parte de lo que necesitamos. ¿Qué tan competitivos somos comparados con otros destinos? Sé que no tenemos playa, pero destinos parecidos a... ¿Qué tan competitivos? Mira, en lo que es las estadísticas que nos reporta la Secretaría de Turismo Federal, habla de que en destinos sin playa, ocupamos el sexto lugar de destinos sin playa. En el caso de destinos a nivel general, caemos a un noveno lugar. O sea, por ahí se nos suben algunos que tienen playa. En el tema de turismo de reuniones, que es como que lo más medido, porque son también las estadísticas que ellos monitorean. Estamos en el cuarto lugar. Son las estadísticas que... ¿Ciudad de México entra ahí? Entra Ciudad de México, entra Monterrey, entra Guadalajara. Digamos que estamos de acuerdo a nuestro tamaño. Digo también son poblaciones. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo también a la oferta turística que podemos ofrecer. Hay que tomar en cuenta que no todas nuestras habitaciones son las que demandan un segmento exigente como el turismo de reuniones. Entonces, en el momento que empiezas a dialogar con congresos importantes, pues caemos en 3.600 habitaciones máximo que podemos ofrecer de la categoría que ellos están definiendo. Así es. Entonces, por eso es bienvenida la inversión, bienvenida que siga llegando en estas categorías, porque eso nos va a permitir aspirar a otro tipo de eventos, a otro tipo de congresos en donde las exigencias son más altas. Otra pregunta. ¿Los casinos han contribuido a la atracción de visitantes? O eso más bien para consumo local. Fíjate que no tenemos ninguna estadística con la que te pueda contestar. No sabría decirte, porque tampoco en las encuestas que se hacen del perfil del visitante año con año, no figura el tema de casinos de una manera preponderante. Figuran las compras. O sea, en compras vamos creciendo muy interesante. Los aules ahora son... Sí, sí, son detonadores importantes. Es parte ya como de la visita obligada, o sea, que se tiene en la ciudad y lleva una... Y la marca de León Calzado sigue siendo importante. Así es, así es, sigue siendo importante. O sea, no hay que abandonarla. No hay que abandonarla. Y más que todo es, ¿cómo integramos todas estas actividades, todos estos actores que están en la mesa? Los centros comerciales también. Los centros comerciales también. Si bien hablas de centros comerciales, hablas de los aulets, estábamos hablando del caso de los hoteles, de Pueblo y Pueblo. Tenemos la impresión de muchos visitantes que no pernoctan, ¿no? Que viene y va... Así es, así es. Que igual es una derrama. Pero fíjate, sí, genera una derrama. Nosotros les llamamos excursionistas, o sea, vienen algunas horas al destino, pero generan una derrama importante. Y al no gastar en hospedaje, te generan un mayor consumo en compras y en alimentos, ¿no? Pero al final de cuentas repercuten en la dinámica económica del destino. Las metas de la administración actual, ¿qué dice el alcalde Héctor López Antín? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde queremos llegar? Tenemos muy en claro qué queremos llevar a León a hacer en el tema de turismo un destino de excelencia turística, con lo cual todas las acciones que estamos encaminando en este momento hablan de una gran participación, tanto ciudadana como de los empresarios. A diferencia de lo que me ha tocado ver en algunos otros destinos, incluso lo que me ha tocado en mi experiencia conocer, tienes muchos actores ya sumados a la actividad turística e interesados en llegar a hacer de León un destino de excelencia turística, sin embargo, están desarticulados, ¿no? Entonces, la intención es que todos estemos trabajando para llevar esa transformación de nuestra ciudad y llegar a ser realmente un destino de excelencia dentro de los propósitos que nos estamos fijando, si están en el quinto lugar dentro de las ciudades más visitadas, pensamos que podemos hacerlo. ¿Cómo está la maduración de nuestro sector privado? ¿Llegan nuevas inversiones? ¿Te implica que otras gentes están interviniendo? Yo creo que tenemos un reto muy importante. Estamos trabajando de manera muy integrada con las cámaras y todos reconociendo que sí nos hace falta mucha profesionalización. Profesionalización desde lo que es la cultura turística, de realmente entender que es diferente la atención que tú le das a tu población local, a lo que viene demandando un turista que te compara con el destino que tuvo la oportunidad de conocer en otras vacaciones. Se lleva la imagen de León, nada más. Exactamente, que te va a recomendar o no y no existe muchas veces esa diferenciación, pero todos conscientes de que debemos continuar con esta profesionalización. Tenemos un programa, un comité de capacitación en donde participan hoteleros, restauranteros, poliforum, transportistas, centros comerciales, los mismos organizadores de eventos, en donde definimos todas las necesidades de capacitación como un diagnóstico de hacia dónde debemos de ir. Yo creo que también a veces nos quedamos muy cortos y nos hace falta la visión desde los expertos en donde tenemos que detonar más. Lo que haga el gobierno no va a ser tan importante como lo que hagan los propios prestadores. Claro, claro, claro. Pero sí es importante que estés acompañando ese camino. Muchas veces está el interés, pero también está el trabajar de manera desintegrada, el trabajar solo. Cuando ya ves que no solo tú tienes ese problema, sino que son cinco y pueden entre los cinco tener una persona que los esté asesorando o que se pueden unir los esfuerzos. Tienes muchos, por ejemplo, en el caso de los festivales o eventos, tienes muchos muy chiquitos que sus resultados se pulverizan y el apoyo que necesitan, pues muchas veces no tienes los recursos para poderlos apoyar. Pero hay varios que se pueden integrar. El reto está en eso, en que vayas ayudándolos a que ellos mismos reconozcan sus fortalezas, sus debilidades, que se abran, aceptar ayuda en un momento dado y a seguir trabajando. Entonces, es un reto importante, pero yo creo que hay la conciencia y estamos trabajando y ya dando los primeros pasos en ese camino a la competitividad. Platícanos, para cerrar esta charla tan agradable, el evento de este domingo, que es importante por la presencia también de los padrinos que traen. Claro. Hace unos minutos estuvimos anunciando, viene la cuarta fecha del Grand Prix Formula Cars en el mes de febrero. Tuvimos la primera fecha, el arranque. Después se fueron a Guadalajara y a Morelia en las fechas siguientes. Y hoy tenemos este fin de semana del 12 al 14, la cuarta fecha con lo que se cierra el campeonato. Es Fórmula Kart. Kart. Con estos cochecitos. De kartismo. Ajá. Este, en el Autódromo de León y viene un invitado de honor que nos dio mucho gusto recibirlo. Una persona muy sencilla, muy acostumbrada a los medios, a las cámaras, con toda la experiencia. A estapar botellas de champaña, a bañarse con ella. Emerson Fittipaldi, mi campeonato del automovilismo, de Fórmula 1, una leyenda del automovilismo, una persona sumamente sencilla. Viene con su hijo, su chiquito que tiene nueve años y que va a correr también en este campeonato junto con otros niños que va a ser muy interesante. Mucha gente no le ha tocado Fittipaldi que corrió yo creo que en los 70's y quizás hasta los 80's pero no mucho más. Así es. Pero fue un gran campeón. ahí estaban algunos bromeando que eran cuando se hacían estas carreras de velocidad también, pues era muy nombrado Fittipaldi, ¿no? ¿Te crees Fittipaldi? Una persona muy sencilla, muy creyente. Hay hasta un grupo de rock que se llama Fitto y los Fittipaldi. Ah, no sabía. Muy creyente le apostará a estas nuevas promesas, a este potencial que él ve con todo para convertirse en los futuros pilotos del automóvilismo. Este evento va a ser en el Autódromo de la. En el Autódromo de la. Ahí en Santana. Así es. Entonces, los que les guste el automovilismo yo creo que es un buen espectáculo. El fin de semana van a pasarse un bonito fin de semana. Muy bien. Pues Gloria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos platicando de otros temas después. Gracias a todos. La directora de Hospitalidad y Turismo del municipio de León la iniciada Gloria Magali Cano. Vamos a continuar.